Música 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 Para toda la gente esperemos que recuerde estos temas bonitos A toda mi gente que le gusta la música de la chorita como esta Se llama y dice A toda la gente que se va para la Unión Americana Y le quiere dejar un regalito A su esposa, a su novia, a su mujer, a su mamá Y dice Te vengo a decir adiós Te vengo a decir adiós No quiero verte llorando Te vengo a decir adiós No quiero verte llorando No están llorando tus ojitos No están llorando tus ojitos No quiero verte 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 llorando tu ojitos No quiero verte llorando tu ojito de un nuevo contigo yo mientras se ha repetido pues te echar ya entre los brazos y besarte como yo los dejo a los discapacitos vamos a bailar 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 en la piedra que si lleva a formarme Papo Dorado y suchératen las pues y y y y y ¡Gracias! 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 Bien. Los que ya estuvieron antes de nosotros. Los muchachos del lado también por ahí todo el equipo de su corte. A ver papá, están tomando esta noche A ver, regálenme ese pinche grito Por toda la gente que está ambiciando de los temas bonitos Que esperemos que los reconozcan y se acuerden ¡Dicel! Y no la suerte, no la suerte, no la suerte Porque seguimos con la música Las canciones del espectáculo Las canciones que no pueden faltar Este temita que suena ¡Suelo, no la suerte, no la suerte! ¡Los tomas de regalo, no la suerte, no la suerte! ¡Suelo, no la suerte, no la suerte, no la suerte! ¡Suelo, no la suerte! ¡Suelo, no la suerte, 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 no la suerte! ¡Suelo, no la suerte! ¡Suelo, no la suerte, no la suerte! ¡Suelo, no la suerte! Deja gritar tanto despertaba yo Porque no sabe lo que siento en mi amor Hoy no, y castiga a la mujer La que me tiene en esa calle tirando el pino Son fe y si no quiero confundir Cuando tomamos las penas con el río Y pensaba que me quería sin nada Y con el río Los malos en un paquillan, Estén en el estómago, Ni mires en su vida, Oye que acabara, Toda me hagan con ti. Si me hagan los hijos, Ya me han salido, Ni si me han salido, Ni si me han salido, Ni si me han salido, Me quedo por vivir, Si me hagan los hijos, Mi ángel en el atendido, Oye que hagan, Mi castigo en su mujer, Y donde me quedé, Estás ahí en el río, Porque se enfrenta, Si no quiero por vivir, Cuando te vamos, Puras nuevas, Como de vivir. Y no se vuelvan a sentarnos al siguiente, Que siguen la música, Sigue en el territorio. No se vuelvan a sentarnos al siguiente, No se vuelvan a sentarnos al siguiente, No se vuelvan a sentarnos al siguiente,